Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, Viva Brasil estuvo presente en el Zócalo Capitalino. Cientos de aficionados, paseantes, trabajadores y habitantes de la zona centro disfrutaron de la mega pantalla de 18 metros de largo por 10 de ancho. De poco importó el calor que se sintió a plomo desde que se activó a la 1 de la tarde hasta que concluyó el duelo Brasil-Croacia. No falta quien quiera aprovechar tal concentración de personas. A mitad del primer tiempo, un sujeto trepó por una de las torres hasta llegar a la parte más alta del techo que cubre la pantalla. Ahí mostró una pancarta y gritó consignas. Pocos de los presentes le hicieron mucho caso. Otros, bueno, ya sabe, le recordaron hasta a su abuelita. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.